Y ya abren las compuertas y están en carrera, salió último semi, mientras tanto en los primeros 100 metros, la póliza acera sale a dominar y despega cuerpo y medio. Diabólico al segundo lugar, a un cuerpo, Opule Duvan al tercero, a tres en el cuarto lugar, se coloca afuera, escultor. Pasan los siete, van a los 600 metros finales, la póliza despega seis cuerpos diabólicos al segundo lugar, a cuerpo y medio Opule Duvan al tercero, a uno en el cuarto, están luchando escultor y honey again. En los 400 metros finales, la póliza se despide en la delantera con ocho cuerpos diabólicos para el segundo. Aquí en los 250 metros finales, la póliza, siete cuerpos en la delantera, ahora comienza a correr de forma irregular, pero aún así, en los 100 metros, se mantiene con siete cuerpos, vuelve a despegarse, está ganando por unos nueve cuerpos para el segundo. Cerrado ahí entre ardiente y diabólico, muy cerca también en el cuarto lugar, cachetito rojo, el resto atrás con Humacao en el último lugar.